Más información www.mesmerism.info 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 Hola chicos, a ustedes les está lloviendo por ahí por donde ustedes andan, coméntenme por favor. Sí, claro, afirmativo. Afirmativo. R listo, gracias. Buenas tardes, buena. R listo, gracias. 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 ¡Coronamos! Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás, nos encuentran que con adelante Nos coronamos Muy buena, muy buena ruta, muy buena ruta Ruta, buenísimos conductores, muchachos, qué comportamiento tan excelente Ya sé que llegamos a ir a Rey Los pilotos, así es, estamos esperando a los compañeritos Pereira City, ¿cómo vamos? ¿Dónde vienes, Rey? Estoy bien, mi pana, por acá con un lapo de agua brutal, no se ve nada, pero bueno, ahí vamos Papi, que ya casi llega Oye, este llega un momento ¿Se la averió el camión o qué? Voy a ver un motor más potente Ahí está, uno de 600, ¿para qué tienes plaza? Exacto, de 600 le metí, vamos ahí ¿Sabes qué más le quiere meter? Ya 600, una maquinota, pues ¡Qué bala! La ropa del Tamtrú, este diagnosis Sí, último frame, muy guión, óptimo frame Lunes de la rodilla 5晚上, son repátiores Bailo, arregles el micrófono para sentar re bailas Acomódense compañeritos, si quieren una foto, si quieren una fotico del recuerdo, acomódense Claro que sí, amigos, muy buenas noches, un saludito de parte de Israel Echeverría desde Guatemala, para los que lo distinguen, ok, y los que no, pues ahí está Ya sí, dijeron, nos ponemos en la rotura del estadio, así es muy pequeño Parcero, la próxima vez que frene a ti, Tony, avise, hermano, porque mire que acá me volcó y me volcó con usted, avise, parcero, se van a frenar así de manera Parcero, listo, disculpe que me había volcado y me platico una cámara al cero ahí y no me pedí cuenta Yo pasé con las justas por ahí Javier, envía la solicitud al grupo de RealMap para que lo integren, para que vea las fotos, todo poco antes de fotos del convoy que hicimos hoy ¿Cómo se encuentra en Facebook? Colombia RealMap, esa es la página oficial del mapa Listo, terminando la ruta, la envío Esta máquina vuela con ese motor ¿Cómo nos ubicamos, muchachos? ¿Cómo nos ubicamos para caber todos? Pon una fotito bien mela ahí, pues Confirmen, confirmen, ¿en dónde? Javier, lo que pasa es que el señor Charlie está en otra zona del mapa ya tomando una foto con sus seguidores que también está haciendo otro tipo de convoy en otra zona de Colombia No, Javier, no estoy en tu convoy, mañana le damos, mañana me invitas a tu convoy, Andersman y Javier Listo, 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 con gusto y le invitamos Muchas gracias, muchas gracias Ya, si, de izquierdo, pues vamos al éxito Ok, yo lo visitaría, es grande Ahora, vamos por la fotito, muchachos, para ubicarnos todos, ¿verdad que aquí no cabemos hacia atravesaditos o qué? Al éxito, al éxito, al éxito, en el éxito Sí, esto tiene un parqueadero allá afuera y como No sé qué es usted Oye, disculpa, ecuatón, disculpa, casi me viro ahí En regla de qué parte, güey, aquí leeremos Bastión, Bastión Popular, Bloque 1A Apartamento 301 Y tú, ¿de dónde, de dónde, confirma? Don Nico, ¿desde dónde tomó la carga usted, Don Nico? Confirma, no te escuché, el patón Confirma, no te escuché, el patón Confirma, no te escuché, el patón ¿Quién es donde, Charlie, al éxito? Viaje Viaje, viaje Deténganse, un choque, deténganse, deténganse Que van a entrar Y aquí el boy es el de atrás de la hoja ¿Y tú? ¿De cuántos niños se le ha hecho? Por la PJ Ya se destrabó, ya se destrabó La PJ, donde llevan los muertos a diario Porque hay una estadística que de las mamas no debemos No copié, no copié Encuentra la bomba Biomax Adelante En espera Vamos al éxito muchachos Arranque, arranque, arranque Javier, arranque Ahora, voy a buscar Tahuete Lo que hay en la PAPA no debe ver criminalística, ahí se conecta un pana, el Mac, también juega el América y el otro. Javier, cuidado con esa curva, no vaya a toda máquina. Nosotros tenemos, que se llama PAPA el Pacífico, y tenemos un canal de riego también, en este caso. PAPA, 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 PAPA. . Ahora es que anda a ver este motor Cuidado, se vienen unas curvas bien peligrosas Si, baje la velocidad Javier Estoy con freno de motor y freno de pedal No, poches en coches de motor, nomas ahí se te van a reventar la patilla ahí Si, baje la velocidad que está adelante Dejarme dar la patilla ahí Si, baje la velocidad, dicha velocidad que está ahí Si, baje la velocidad se te van a matar Si El motor que está en coches de motor Dime la velocidad de la patilla Dejando te invito a que te vaya a quedar así Con gestión, con gestión Rito de parte de mi hermano, Javier Bernal Sánchez, seguido Bueno, gracias Javier va entrenando con los pica piedra, con los pies también Ubícate con cámara cero muchachos, aquí adentro, ubícate con cámara cero Acá que adentro Cero 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 Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com www.youtube.com Más información 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 www.youtube.com Uy, está bien atrás Le hemos dejado atrásísimo Ya llegamos a alguien Listo, listo, doble, claro Me encuentro en un parador tomando un cafecito, pa'l sueño Yo le voy a esperar una siguiente, mecánica, no voy a entrar al taller Entendido Entendido Uy, vio, a explotación, vio, recopilme, polis Yo vio, despegando, se la fallaré, computador, un juego Ay, chido, ya no puedo dar una conversación Ú, vio, a explotación, vio, duro Entendido Perdón Me encuentro en el barrio Disfrutó en el barrio Voy a pasar a un barrio Ticket a una barriera Sip, vio, vio ¡Suscríbete al canal! 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 acá me sirve el coste de dinero, para comprar camiones o de pronto me da craché asistimativo, el programa de ese turn no tiene ningún inconveniente si lo modificas tu perfil que está utilizando en el online no tiene ningún problema, lo que dices allá le va a salir acá en el online R-R-D-S-4-2 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 Hoy nos presenta si los pasos llegan a estar ya. ¡No! 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 ¡Mirlo! ¡No! ¡No! ¡Te fue o qué?! Parece que se fue. El motor es el motor. El motor es el motor, la gente se lleva a la venta de la vida. Mucho cuidado con la velocidad, vea aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho cuidado! Un trancón en la rotonda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya nos quedamos aquí atascados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se echó con el, la mula esa, el carruzaje adelante Negativo, negativo Esa es la cámara, pero, a lo que aquí se está entrabando, mire A esta es la cámara y está relajado, porque no vamos de ploma, vean plano Pero ya cuando vamos al Loma, no le va a hacer dinero al traficio, no traes las velocidades L y Loma, no, no me sube ¿Cuántas velocidades dijo? 12 más 1 R, R Se mamba como un Ferrari, Dios Desde la novena ya solo de velocidades lo tiene ¿Qué es lo de mía? Yo pensé que era doble vía, casi de seguro No lo mismo, casi le pegó el carro acá, no es doble vía Elunkir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!